Estamos en una época en la cual el Estado y el rol que debe cumplir aparece en el centro de la escena. Hubo otros debates, seguramente, en la década del 90. Hoy ese debate se lleva un poco más allá y hasta se habla de si es necesario que exista el Estado. Puede haber posiciones divergentes sobre esto. Sabemos que hay áreas de las cuales el Estado no puede o no debería desentenderse. Y uno puede pensar que, como ha pasado y hay sectores que por ahí lo piensan, la ciencia y la tecnología no están dentro de las prioridades. Me da la impresión de que cuando un Estado como el argentino y como tantos otros han logrado avances, es interesante que ese aspecto no se desfinancie y continúe con el apoyo del sector público, más allá de lo que puedan hacer los privados. Yo no sé si es coincidencia o no que para esta fecha se haya lanzado una asociación de profesionales y entidades en nuevas tecnologías, conocido como Apprent, pueden además visitar su página web apprent.com.ar y estos profesionales están muy interesados y tienen su mejor predisposición, además tienen una vasta trayectoria, para impulsar todo lo que tiene que ver con el desarrollo digital, pero no solamente en la Argentina, sino a nivel regional, en toda Latinoamérica. Y la idea es conocer de qué se trata Apprent, cómo ven este proceso que se está desarrollando en la Argentina y que también en otros países, respecto del lugar que debe ocupar la tecnología, la innovación, el papel que ocupa el Estado en eso. Así que sean todos bienvenidos a esta charla y en especial vamos a saludar a nuestros invitados, que son directivos de esta asociación, me refiero al ingeniero Miguel Pesado. ¿Cómo le va Miguel? Un gusto saludarlo. Un gusto, el gusto es mío Marcelo, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, y por supuesto también saludar al ingeniero Carlos Chávez. Ingeniero, un gusto saludarlo también, gracias por su tiempo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad a Miguel y a mí de hacer un poco de difusión, tan necesaria en este momento, en este startup de asociación profesional. Así que estoy muy agradecido personalmente por la oportunidad que nos da de exponer por qué surge, cuál es la necesidad y cuáles son los objetivos de esta asociación profesional. Gracias. No, al contrario, todavía no me agradezca nada porque no empezamos. Le digo en broma. En ese sentido, me parece que una de las preguntas que surgen es precisamente si es casual que ustedes estén lanzando esta asociación justo en un momento en el que se está debatiendo qué papel tiene que ocupar el Estado respecto de las tecnologías de la información, así como en otros aspectos, obviamente. ¿Cómo surgió y quiénes integran esta organización? Bueno, voy a tomar la palabra yo muy cortito. Voy a tratar de ser resumido, Marcelo, para explicar qué es APREM. En realidad, APREM surge como una generación espontánea y diría yo que no está fuera del Consejo, obviamente está dentro del Consejo Profesional. Usted conoce que yo he sido parte y hay un grupo de colegas y amigos que siguen siendo y están ahí y siguen luchando y batallando como corresponde. ¿Se refiere usted al Copitec? Al Copitec, exactamente. Bueno, pero obviamente que el Copitec, dada su naturaleza de Consejo Profesional, tiene sus limitaciones también. Obviamente no puede dedicarse o orientarse al campo del desarrollo de negocios o de actividades que van más allá de lo que establece el propio estatuto de esta entidad. Por lo que nosotros hemos decidido casi espontáneamente juntarnos con un montón de técnicos e ingenieros que siempre, y ahí voy a ir a algo que usted mencionó muy importante, que es el rol del Estado. El rol del Estado. En esto quiero ser clarísimo desde los inicios. Yo creo que siempre los ingenieros, como también en otras profesiones fuera de la ingeniería, miran mucho los roles que va marcando el Estado, que va diciendo el Estado qué hay que hacer o hacia dónde hay que moverse y de qué forma hay que moverse. Nosotros en ese sentido dijimos, bueno, no vamos a crear una anarquía, no vamos a ir en contra del Estado ni nada que se le parezca. Pero sí creo importante destacar que nosotros, digamos, nos queremos mover en un ámbito en el cual no todo dependa del Estado. Y más en lo que hace a las nuevas tecnologías. Llamamos tecnologías irruptivas porque son muy novedosas, aparecen de un día para otro y hay que sintonizarse en ese concepto de nueva tecnología, donde no tienen regulación, no tienen, digamos, un encuadre dentro de la normativa, no hay nada que tenga una referencia. Caso, ciberseguridad, inteligencia artificial y nuevas cosas que van apareciendo. En ese sentido dijimos, bueno, hay que abrir la baula de escape a todo este cúmulo de necesidades. Y ahí es, creo que estamos teniendo un éxito terrible, mucho más de lo que pensábamos, en que nuevas personas, instituciones, y esto es lo importante, la inclusión de instituciones y entidades de distinta naturaleza, que encuentran una vía de acción, una vía de movilidad dentro de aprendizaje. Esto es un poco, entonces, el sentido de Aprende, dar un punto de encuentro, crear la sinergía entre entidades profesionales, ¿no es cierto?, y demás personas que quieran participar en el mundo de la creación de nuevos negocios, desarrollo de los actuales, crear nuevas fuentes de trabajo, y algo que nosotros en el Consejo habíamos empezado casi con el título de ecosistema, pero que obviamente también tiene las limitaciones que yo mencionaba antes de que le da el Consejo. No quiero extenderme mucho más, es posible que Carlos ahí pueda agregar algunas cosas. Yo quiero agregar dos cosas. La primera es que el Consejo Profesional es una entidad que cumple su rol particular de ser regulador de la actividad de los ingenieros, es amplio porque es electrónica, telecomunicaciones, los técnicos, pero deja fuera a gente que está interesada en estos temas, que tienen otras profesiones. Esta es una asociación profesional que no solo agrupa a los ingenieros y técnicos y en esto, sino que hay gente que está interesada en estos temas. Puede ser un estudio de abogados, un abogado particular, puede ser algún tipo de científico que quiere desarrollar algo que tenga que ver con los satélites de baja altura, que quiera hacer investigación, universidades. Ahí puede estar el ingeniero adentro, pero la universidad o la cooperativa que quiere que alguien desarrolle un negocio para ellos, no puede estar representada dentro del comité. Esto es un ámbito que da la posibilidad de agruparse, estudiar, desarrollar. A Miguel le gusta mucho la palabra negocios, a mí me encanta la palabra negocios, yo vengo de la empresa privada, mi última actuación fue en el Estado, pero yo vengo de la empresa privada, de la grande estelco. Me gusta la palabra proyectos. Cuando alguien tiene una inquietud, una necesidad, un proyecto, ¿cuál es el ámbito? Necesitamos darle un ámbito de contención porque si vos vas mirando el rol y el staff de nuestra agrupación, hay gente que tiene una expertise que realmente no se encuentra en ningún lugar de mercado, como agrupación no la encuentra en ningún lugar de mercado. ¿Y a qué tiene que tender? Y esto voy a terminar para no ser demasiado largo. Esto tiene que tender a que la gente tenga acceso a estas tecnologías disruptivas, que tenga acceso a la última tecnología y la posibilidad de tener comunicaciones que sean ágiles, que sean ubicuas, porque la persona del último pueblito de La Pampa o de La Rioja tiene el mismo derecho a mí que vive en Cabá, como para tener capacidades y ofertas que sean acordes con el tiempo que corre. Así que todo esto es toda una serie de ingredientes que da una receta, que había un vacío que ahora Miguel va a terminar de explicar por cómo surge. Es decir que es interdisciplinaria la asociación APREN. Claramente. Y bueno, algo más que voy a decir, que el rol del Estado, como vos dijiste, es indispensable. El Estado no puede dejar de tener su rol de regulador, ordenador, pero al mismo tiempo no puede ser un impedidor, no puede ser alguien que con su regulación impida el desarrollo, por un lado de los negocios, pero al otro lado de la tecnología. Nos enfrentamos con cosas que en el marco regulatorio son tan viejas que realmente dejan de ser aplicables. Entonces se tiene que encontrar el hueco como para asociar algo, una nueva tecnología a algo que pensó un regulador hace 25 o 30 años. Y eso también lo conoce muy bien Miguel, porque él trabajó también, así como yo, como regulador. Y siempre se trata que el Estado llegue rápidamente a la tecnología, porque si no caemos en esto, que el Estado es un impedidor. Claro, además uno ve cualquier actividad hoy, bueno, esta charla que estamos teniendo se da gracias a la tecnología. La educación sin tecnología tiene un techo y nos quedamos afuera del mundo. Es decir, hoy la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, las nuevas tecnologías. El tema es que obviamente no todos tienen acceso y no todos los lugares del país tienen la infraestructura. Entonces, bueno, hay mucho por hacer en un país como la Argentina. Y me parece interesante lo que decían ustedes respecto del papel del Estado. Ahora, el Estado, no sé si ya tuvieron, porque obviamente ustedes van a interactuar con otras empresas, con otras organizaciones, con otros profesionales, con el sector público. ¿Han tenido algún acercamiento con el sector público para ver cómo se puede seguir impulsando el desarrollo digital en la Argentina? Bueno, yo te voy a contestar esto, Marcelo, en forma muy concreta. Lo que hicimos tiempo atrás, dentro de esta misma etapa de gobierno, es elevar una nota a la jefatura de gabinete, que, bueno, podés acceder, te la podemos enviar, o creo que no sé si ya la tenés. Sí, 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 la hemos comentado. Vamos a dejar en la plaza. Claro, en su momento al ministro Ferraro, que ya no está, o al jefe de gabinete Posse, y con copia también al secretario de Comunicaciones, donde nosotros como ingenieros ofrecíamos nuestros servicios, decíamos de estas cosas. Es decir, el interés no estaba en ocupar un sitio de poder, porque no buscamos eso. Esto tiene que quedar muy claro. Sino que se tenga un reconocimiento, digamos, que en los niveles, en los estamentos superiores del gobierno, tiene que haber una profesionalización. No puede no haberla. Tiene que haber gente que conozca de los temas. No puede no haberlo. El escándalo, diría yo, en un sentido un poco jocoso, para mí lo generó el decreto este, el DNU, que salió recientemente, cuando yo vi que sobre el tema comunicaciones, hablaba de la cantidad de AM, de FM, que podía tener... Me generó tal espanto esto, pero tal espanto. Mientras que, por un lado, estamos hablando de blockchain, de la inteligencia artificial, de todas las tecnologías disruptivas que entran, de los satélites de órbita baja, de la fibra óptica, se pone en un decreto algo que tiene que ver con las FM, las AM, no porque no tengan importancia, pero pertenecen al ciclo pesado, son elementos analógicos de una vieja historia, ven contenidos dentro de la ley 22.85, la antigua ley de radiodifusión. Quiere decir que, obviamente, quien trabajó en esto, quien intervino en esto, tenía una idea muy anacrónica de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Entonces, un poco ahí está la respuesta a lo que vos preguntaste anteriormente. ¿Cómo surge? ¿Y por qué surge? Surge del escándalo de ver un alejamiento y una grieta tan grande entre lo que es la vida actual y las tecnologías que usamos nosotros a diario, frente a lo que era la concepción del siglo pasado. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Estefanolo que acaba de incorporarse a la charla. ¿Cómo le va, ingeniero? Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, muy atento. Bueno, estamos hablando de APREN, la Asociación de Profesionales y Entidades de Nuevas Tecnologías que acaba de lanzarse en la Argentina, que además tiene un alcance, ustedes apuntan también a Latinoamérica. APREN tiene en sí misma la impronta de un profesionalismo que no necesariamente tiene que ser local, sino regional. Y en ese sentido, nosotros incorporamos el bagaje de relaciones y de pedidos que internacionalmente tenemos cada uno de nosotros en distintas áreas. En lo particular, yo me he enfocado muchísimo en el área legal, en lo que son los aspectos legales de las nuevas tecnologías. las cámaras y los colegios de abogados de Colombia están trabajando muchísimo en el derecho de las NFT y en el arte digital. bueno, son tecnologías disruptivas en Chile con inteligencia artificial, también en el área del derecho hacia otras áreas, hacia el área de la medicina, medicina con inteligencia artificial. Por eso, APREN integra en otra capa superior un montón de actividades que convergen en las tecnologías que nosotros ya manejamos. Nos encontramos con Miguel, con Carlos, continuamente dando charlas, dando explicaciones de tecnologías cuánticas, en foros que no son naturalmente de ingeniería, que son de otras actividades. Entonces, todo eso lo hemos incorporado en APREN, dándole una impronta más regional, más internacional. ¿Hay alguna organización como la de ustedes en otro país de Latinoamérica? No. No hay ninguna. Por eso, APREN surge cobijando a esas organizaciones que están en solitario. ¿Eso también habla del nivel que tiene la tecnología o las nuevas tecnologías en la Argentina, el nivel de desarrollo y de capacitación? Yo creo que sí. Yo ahora sí hablo por mis colegas acá presentes. Nosotros siempre hemos creído y hemos trabajado convencidos de que en nuestro país, en nuestra región, hay tecnología de punta, hay desarrollo de punta, hay academia de punta. Hay un desarrollo científico muy importante, muy valioso, y nosotros debemos tomar esa punta, esa proa regional que nunca debimos haber perdido, que lo hemos perdido por circunstancias, porque las prioridades eran otras. Pero nosotros estamos retomando ese camino muy convencidos de que lo que hay es de primerísimo nivel, primerísimo nivel internacional. Les recuerdo que estamos en diálogo con Guillermo Estepanolo, Miguel Pesado y Carlos Chapp, que son referentes de esta asociación de profesionales y entidades en nuevas tecnologías que acaban de fundarse en la Argentina, que apuesta a impulsar el desarrollo digital, no solamente en la Argentina, sino como hablábamos recién en Latinoamérica. No, yo quería decir, primero me remitiría a algo al final de lo que mencionó Guillermo, que me parece muy importante, que uno incluye nuevas tecnologías y en ese sentido es muy amplio todo lo que hacemos. y quizás cabe mencionar que hace muy poquito la Universidad Nacional de La Plata, donde casualmente Guillermo ha sido parte de eso y Carlos Chapp también y yo también, ha empezado a trabajar fuertemente sobre algo que en el mundo todavía está en pañales, diría, que es la computación cuántica. Esto es una tecnología irruptiva muy importante porque va a reemplazar a la computación tradicional en el día de mañana, diría literalmente de verdad. Si tuviera que explicarlo, Ingeniero Pesado, en pocas palabras, ¿qué sería eso? Claro, digamos, a ver, en pocas palabras, la computación cuántica, digamos, tiene particularidades que supera a lo que es la computación tradicional que nosotros conocemos en materia de velocidad de procesamiento, de procesadores, en la materia de hardware y en el software de nuevos desarrollos que permiten resolver infinidad de problemas que con la computación tradicional tardaría años, esto lo resuelve en segundos quizás y es un camino muy fuerte a lo que es, digamos así, el pensamiento digital, que está introducido muy adentro de la inteligencia artificial, con lo cual se debe haber un universo a Argentina, como ha sido siempre líder del país en muchas cosas, en este aspecto que es la computación cuántica. Y Marcelo, si vos te fijas en el listado de ítem que nosotros tenemos para desarrollar y capacitar y relacionarnos, uno de esos puntos habla también de computación cuántica. Así que, en este sentido, yo creo que algo que hemos empezado oportunamente en el Copitec, ¿no es cierto?, con muchas limitaciones, ahora pretendemos seguirlo en el ámbito privado, digamos, de las organizaciones que no necesariamente son las tradicionales. Este es uno de los temas, a eso quería referirme. No sé, yo corté ya algo que venía, no sé qué, ah, el tema de Arzat, creo que preguntabas vos. Sí, en realidad, ante este panorama en el que un nuevo gobierno tiene una idea del Estado que es diferente, por lo menos hasta de los últimos 20 años, en el cual el Estado se retira de algunas actividades que cree esta ideología, me refiero al, no sé si llamarlo liberalismo, en realidad es libertarianismo, son funciones que no le son naturalmente propias, si eso no hace peligrar todos los avances que tiene la Argentina, entre ellos Arzat, y por el otro lado el tema también de la educación, porque la educación pública sabemos que para comenzar las clases, por ejemplo, hay algunas dificultades, incluso creo que es la UBA que se está tratando de conectar con el gobierno, de establecer un diálogo para evitar este tipo de problemas, si eso no puede derivar en, digamos, en que decaiga el nivel de educación, del cual decía, ustedes son representantes de esa educación pública de excelencia, y si eso también no puede derivar en una fuga de talentos jóvenes que por ahí ante una falta de perspectiva desde el Estado entienden que en el extranjero van a encontrar un terreno más fértil para desarrollarse profesionalmente. Yo te voy a contestar puntualmente para que mis colegas den y complementen también alguna opinión sobre esto, que a veces nosotros tenemos opiniones distintas, entre nosotros mismos obviamente, pero respecto al tema ARSAT concretamente, yo creo que primero lo que debe tener el gobierno es conocimiento, capacidad de decisión, porque si algo tiene que hacer es decidir, y va a decidir sobre cosas muy importantes, nadie puede decidir sobre algo que no conoce, entonces lo primero que debe nutrirse el gobierno es de conocimiento, si el gobierno no transita por ese camino del conocimiento, bueno, difícilmente la decisión que se tome sea la adecuada, o puede serlo de casualidad. Nosotros a veces escuchamos, y esto lo digo sin entrar en política, no quiero entrar en política, pero escuchamos a veces a mi ley que da una serie de clases magistrales, con gente que la entiende, gente que no, pero habla técnicamente de temas que supuestamente él conoce. De la misma forma debería ser en cada ámbito, y también debe ser con respecto a ARSAT, ARSAT es una empresa tecnológica y de servicios muy avanzada, por lo cual, todo lo que se haga en ARSAT tiene que ser muy medido, analizado, desde el punto de vista técnico, tecnológico y de servicios, y obviamente después habrá que ponerle la impronta política que esta conducción tiene, pero no dejar relegado un segundo plano el conocimiento, esto es de una gravedad inusitada. Perdón, ¿no sería una buena idea entonces la posibilidad de que ARSAT pase a manos, por ejemplo, de Starlink de Elon Musk? No te podría decir, no hay una respuesta lineal sobre este punto, porque tampoco hay, creo, desconozco, no creo que haya, no sé si hay alguna propuesta de Starlink para entrar a ARSAT y en qué condiciones, o si ARSAT es permeable a ese tipo de propuestas, por eso digo que cualquier decisión que tome el gobierno nacional tiene que ser analizada en el ámbito nacional y con conocimiento de las causas, si no se conoce qué es Starlink, cómo opera, de qué trabaja, qué es Space X, quién es Elon Musk, desde el punto de vista de servicio y tecnológico y seguramente va a tomar una decisión ideológica. Nos quedan pocos minutos pero me gustaría si quieren agregar algo tanto al ingeniero Chap como al ingeniero Stefanolo. Lo que quisiera agregar es que uno de los objetivos nuestros es también de alguna manera interactuar con el Estado para hacer una ley de todo lo que es el marco regulatorio, en particular yo tengo algo de conocimiento sobre la parte satelital y el marco regulatorio actual satelital viene del siglo pasado con servicios que son ahora totalmente novedosos con tecnologías que son totalmente novedosas. En ese momento no se hablaba de satélites de baja altura, las bandas de frecuencias eran totalmente distintas, las posibilidades que había eran de negocios y de servicios eran totalmente distintas, incluso los satélites eran satélites digamos casi toda la tecnología apuntaba a los satélites geoestacionarios ahora los satélites mismos satélites geoestacionarios tienen una capacidad que multiplica por 20 lo de hace 10 años, por lo tanto hay que aprovechar esta posibilidad vos nombraste ARSAT, ARSAT es un claro exponente del uso de la tecnología y tiene que complementarse con las necesidades de Argentina por un lado y con el desarrollo tecnológico y con las necesidades de la gente sobre todo que es lo que necesita comunicaciones que estén en la punta de los dedos y que sean accesibles desde el punto de vista también económico por lo tanto es natural que haya un estudio sobre lo que hace ARSAT y de lo que puede seguir haciendo ARSAT y es natural una renovación de todo el marco regulatorio yo doyles el ejemplo del satélite nada más porque es uno de los campos donde realmente estamos tan atrasados que hay incluso servicios que no están reflejados no hay sobre los servicios científicos espaciales no hay regulación ¿cómo puede ser a esta altura del partido? ¿cómo puede ser que nosotros estamos pensando en qué hacemos con ARSAT? todavía no tenemos un banco regulatorio a la luz de las nuevas tecnologías se actualiza por favor Guillermo si podés complementar se me vino a la memoria un trabajo de consultoría hecho en la época del presidente Menem que fueron las privatizaciones de energía la privatización de las concesiones en todo el periodo previo para la confección de los pliegos la premisa que se nos había dado era el desagregar los servicios que no le eran propios a las empresas de energía dejando exclusivamente el core del negocio para la privatización y para lo que era la licitación incluía en aquel caso que no sé si se está pensando eso ahora en aquel caso incluía también el desagregado de una planta de personal importante el tiempo yo era un convencido de que eso podía dar resultado y trabajé muchísimo en eso el tiempo mostró una falencia que fue la siguiente la falta de controles cuando se privatizó se concesionó se otorgó a pesar de que los pliegos obligaban a la inversión ¿no? estas inversiones no se hicieron y prueba de ello son los tremendos cortes que estamos sufriendo todo el país en todos estos veranos ¿no? no ha habido verano que no tengamos cortes en particular acá en Buenos Aires si llueve fuimos no tenemos energía eléctrica entonces lo teórico puede ser muy bueno el planteo de pizarrón puede ser muy bueno pero si no se tiene en cuenta la experiencia los errores cometidos las falencias cometidas probablemente cometamos el mismo error de nuevo no sé si lo que se va a hacer es esto ¿no? el desagregado nunca es malo es bueno porque genera nuevas oportunidades la concentración de servicios en una corporación desde mi punto de vista no hace a la eficiencia ni a un buen servicio es un punto ¿eh? es discutible todo totalmente y como dijo Miguel como dijo Miguel a veces siempre no quiere decir que siempre tengamos la misma opinión absolutamente bueno ingeniero Guillermo Estefanolo Carlos Chap Miguel Pesado gracias por esta charla lamentablemente nos quedamos sin tiempo pero es interesante saber cuáles son estos primeros pasos de APREN la Asociación de Profesionales y Entidades en Nuevas Tecnologías ojalá desde el Estado más específicamente hablando del gobierno actual los tenga en cuenta los convoque convoque a los que saben que son expertos en cada especialidad para digamos tener un país mucho más próspero marcos regulatorios que ustedes bien marcaban es algo que falla y por supuesto el ejercicio del control que también es muy importante de ver cómo se están haciendo las cosas así que gracias por este tiempo y por compartir criterios tan valiosos les mando un abrazo a los tres muchísimas gracias por esta oportunidad saludos a todos gracias ingeniero muy amable un gusto conocerlos